Los funcionarios del Hospital Calderón Guardia requieren con urgencia sangre tipo cero positivo. La escasez de líquido en las últimas semanas puede limitar la realización de procedimientos quirúrgicos. El principal problema es que toda persona ante una cirugía va a tener pérdida de sangre. Eso es casi que un hecho es porque ella pérdida de sangre fijo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el doctor en el momento de la cirugía ante una pérdida, a la hora que tiene el paciente abierto, etc., se encuentra que la cantidad de sangre que está perdiendo es más de la necesaria y ella inmediatamente llega a pedirla. Existen tipos de sangre que fácilmente se mantienen como los más comunes, como el lo positivo, que es el más común, pero es el que más demanda tiene. Entonces, el doctor en el momento de la emergencia en sala de operaciones, en el momento de la emergencia en sala de choque en emergencias, él solicita la sangre y él la quiere ya porque el paciente 5 segundos de pérdida de sangre es vital. Y si llega aquí, nos solicitan, nosotros vamos al stock y no tenemos, es prácticamente decirle al paciente que no le podemos salvar la vida. Según los personeros, el nivel de donantes ha bajado significativamente. Actualmente estamos manejando muy bajos niveles de donación. Prácticamente se están atendiendo efectivos cerca de 9 a 10 personas diarias con respecto a la cantidad de cirugías y a los procedimientos. Sin tomar en cuenta accidentes, siempre estamos a la baja y siempre estamos en desventaja con la cantidad. Para obtener información adicional sobre el proceso de donación de sangre, usted puede llamar al 2212 1242. El horario de atención es de lunes a viernes de 6 y 30 de la mañana a 1 de la tarde. También usted puede donar sangre en el Banco Nacional de Sangre, ubicado en Zapote. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!